Bien, vamos a iniciar con la primera práctica de aplicación de las telecomunicaciones, recordándoles que esta práctica la pueden encontrar en el sistema de tareas. Bien, y habla sobre la configuración de una red inalámbrica dentro de la unidad 1, propagación y tratamiento de señales. La estrategia formativa o lo que van a entregar va a ser la práctica y un ensayo sobre este proyecto de red y subirlos al sistema de tareas. Bien, ahí pueden observar que tenemos la topología de esta práctica, donde se puede observar un router inalámbrico, una nube de red, o simulando la internet, un servidor cisco.pk, es el dominio, y tenemos dos laptops, tres laptops, una computadora de escritorio y un access point. Entonces vamos a crear una red inalámbrica, y bueno, con la finalidad de que repasen sus clases de configuración de dispositivos, y aparte veamos la parte electromagnética de estos dispositivos y cómo se configuran. Bien, entonces los objetivos de la práctica, conectarse a un enrotador inalámbrico, configurar el enrotador inalámbrico, conectar, conecte un dispositivo con cable al enrotador inalámbrico, conectar un dispositivo inalámbrico al enrotador inalámbrico, agregar una AP a la red para extender la cobertura inalámbrica, actualizar la configuración predeterminada del ruteador. Entonces vamos a configurar tanto el router, como la conexión a través del access point. Bien, entonces en esta actividad, configurar un enrotador inalámbrico y un punto de acceso para aceptar clientes inalámbricos, y enrutar paquetes IP, además también actualizará algunas de las configuraciones predeterminadas. Bien, entonces vienen aquí las instrucciones. Primero, hay que conectarse al enrotador o router inalámbrico. Entonces hay que conectar al administrador al WR, usando cable Ethernet directo a través de los puertos Ethernet. Seleccionar las conexiones representadas con un rayito en el packet tracer, en el lado inferior izquierdo del packet tracer, hacer clic sobre el cable directo representado por una línea negra sólida. Entonces primero vamos a abrir la topología por ahí, también ya está en el sistema de tareas. Entonces lo que voy a hacer aquí, previamente voy a abrir la topología preestablecida por la academia. Entonces vamos a abrir el packet tracer. Es muy importante que descargue la versión más actualizada del packet tracer. Muy bien, entonces aquí tenemos la actividad, ya va corriendo el tiempo. Bien, entonces vamos a... Les recuerdo que... Bueno, no sé por qué aquí no me apareció previamente. Ah, sí, aquí está. Ok, hay que dar el nombre de ustedes. Y el grupo al que pertenece, ¿sale? Nos dice que si deseamos resetear, porque acabamos de cambiar el nombre al predeterminado, al nuestro, le decimos que sí. Muy bien, entonces ya empieza a correr el tiempo. Ok, nos piden que de esta computadora admin nos conectemos al router inalámbrico. Nos vamos a las conexiones y vamos a usar un cable de Cooper Strike Troupe. Vamos a la fase Ethernet y nos vamos al router a algún puerto del Gigabit, ya sea cualquiera de los cuatro. ¿Sí? Entonces aquí vamos a darle doble clic a la computadora para conectarnos a este router inalámbrico. Ok, vámonos a... a Desktop. Nos vamos al buscador. Ok. Previamente debemos de saber qué dirección nos vamos a conectar. Ok, no viene aquí la dirección, pero ¿cómo podemos saber la dirección? Pues cuando nos vamos a IP Configuration, le damos DHCP para que asigne una dirección. Si observan, nos da la 100. 192.168.0.100. Como puerta de enlace, tenemos la 1. Entonces, esta es la que vamos a conectarnos a través de esta dirección para conectarnos al router. Ok. Nos pide nombre de usuario y contraseña. Entonces aquí nos dice que haga... elija, ya elegimos gigabit. No. No. Gracias. Ok, bueno, aquí estoy leyendo la práctica, y es lo que acabamos de hacer, entonces ya abrimos la página del administrador del dispositivo WR, y bueno, el enredador generalmente incluye un servidor de HP, y el servidor de HP generalmente está habilitado de manera predeterminada a la LAN. El administrador recibirá información de la dirección IP del servidor de HP en WR. Entonces, tenemos ahí, ¿cuál es la dirección de la computadora? Ok, bueno, aquí vamos al packet tracer, y la computadora, previamente, al darle de HP, nos colocó la 100. Bien, entonces aquí sería, 192.168.0.100. Bueno, no me deja escribir, pero... Ok, bueno, hay que contestar esas preguntas, ¿sí? Nos pueden, este... Se los puedo poner también en Word, para que... Para que, este... También lo puedan escribir, a ver, vamos a ponerlo en Word. Entonces, fue 192.168. Ah, pero, espérenme tantito. Vamos a guardarlo, con nuestro nombre, ¿va? le ponen su nombre práctica 1 y su nombre para que sepamos de quién es 192.168.0.100 es la dirección que asignó ¿qué máscara asignó? asignó la máscara original clase C ¿cuál es la puerta de enlace? la 1 de esa red muy bien cierre la ventana de la configuración IP los valores pueden variar dentro del rango ok, paso 3 conectarse a la interfaz ya elegimos el navegador hay que ingresar la dirección entonces vamos a cerramos aquí nos vamos al navegador vamos a dar la dirección y ahora si nos pide la clave y aquí de acuerdo a la práctica admin es el nombre de usuario y también para la contraseña entonces es admin admin ok y ya estamos conectados en el router inalámbrico en el router inalámbrico ¿sale? entonces ya estamos conectados en el router inalámbrico hay que seguir los pasos pregunta ¿la dirección IP del administrador está dentro de este rango? hay que ir a la configuración de DHCP entonces observe que aquí tenemos los rangos los rangos iniciaría en el 100 y terminaría en el 149 entonces si estamos dentro del rango ¿se espera eso? pues si claro que se espera porque estamos conectados al router vía DHCP vamos guardando ok en este paso se configurará para enrutar los paquetes de los clientes inalámbricos a internet configura el puerto de internet del router inalámbrico para conectarse a la internet en la configuración de internet en la parte superior de la página de configuración básica cambia el método de dirección IP del internet configuración automática DHCP a IP estática escriba la dirección IP que se asigna a la interfaz internet de la siguiente manera ok entonces vamos vamos aquí arriba donde dice automatic configuration vamos a ponerle static ¿bien? al colocar static vamos a ingresar estos estas direcciones que nos están pidiendo 209 punto 165 punto 200 punto 225 máscara 255 255 255 la puerta de enlace o gateway por default 209 punto 165 punto 200 una clase C tiene los tres primeros números iguales y la puerta de enlace es la 226 ok el buscador de nombres de dominio el DNS servicio DNS 209 el servidor ¿verdad? 165 201 punto 1 ¿si? y nos vamos en la parte de abajo y le damos salvar save settings ok y salvo muy bien ustedes pueden regresar el video las veces que quieran este o pausarlo ok ok